audio jump y bueno acá estamos qué pasa Isa, Mario vamos a ver qué onda hoy, vamos el peje vamos a ver qué pasa hoy sale plomo hoy olvidate salimos del parque a la laguna, cambiaste de agua por lo menos exacto, vamos a ver cómo andamos en la laguna bueno a ver qué pasa de fondo y bueno tendremos alguna si ahí sale de flote también le tiramos vamos con varias cañas, vamos a probar pero vamos a probar esta vez nada de costo a ver cómo nos va cómo nos va de costo, dicen que están sacando el parqueado ya se sabe que sí pero bueno vamos a probar de costo a ver cómo nos va bueno ahí estamos llegando a Montes vamos vamos a ver vamos a ver vamos nos y 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 Acá ya tenés una costanera muy linda. Acá sale el Gilberto. Ahí está, ¿qué es eso? El que es de la chata. Estaba escontando billete, ¿no? Mal, boludo. La estás juntando con pan. Ahí está en la compuerta, ¿no? Está re bajo igual esto. ¿Sí? Está malísimo. Yo venía. Bueno, ahí está la zona de pesca de tararida, ¿ve? Esta es la compuerta. Para allá la perdís. Está todo bajo. Muy bajo. Esta es la compuerta de la perdís. Bajo, ¿eh? Muy bajo. Bueno, acá, en estos juncos, acá sacamos la área de costa. ¿Veis? Sí. Ahí. Hace muchos años, ¿no? Bueno, acá llegamos. Recreo el Vasco, en el monte. Ahí está. Recreo el Vasco. Vos estás lejos de acá, yo tenés que ir caminando. Vine, me trajo. Ahora ya sé por qué le pusieron el Vasco. Buen día. Yo me voy a pescar de costa, amigo. Vamos a hacer notas para televisión, ¿eh? Programa del pescador. Hay buena costa acá, ¿no? Bueno, gente, acá estamos. Estamos en Laguna del Monte, Camping el Vasco. Un domingo bastante nublado, pero bueno, vamos a disfrutar la pesca de costa. Tiene lindo lugar para cuidar. Así que, bueno, vinimos con buenos pescadores. Vamos a ir con un suelo. Vamos a ir con un suelo. Vamos a ir con un suelo. Vamos, ¿eh? ¿Primero? ¿Vamos? ¿Primero? Ahí está, Gaby. Muy bien. El fondo de fondo, acá en el Camping el Vasco. Pesca de Costa, línea de 4 solitos, promitio 60, con telescópica y multi del 012. Estamos sacando los primeros pejes en Mundo. Ahí me gustó, derecho y lejos. Acá estamos con el escuelito, bosterito. Escualo, un reel para toda la vida, muchachos. Laguna de Monte, pescando pejerra de Costa. ¡Qué grande, Javi! ¡Tira! ¡Vamos, los pejes en monte, papá! ¡Lindo, che! ¡El suelo de abajo! ¡Lindo pescadito, che! Este se lo voy a dedicar a Mariano Marquez, de Mariano Pesca, que me dio esta línea. Espectacular, Mariano, gracias. Una línea que tiene 4 anzuelos, una boquita arriba, trabaja como se fuera un chiripas. 3, 5, 5 anzuelos. Muy bien armada Mariano, siempre hay una línea de concurso, así que se lo recomiendo. Fue pesado, ¿eh? ¡Lindo! ¡Sacame una punta, querida! ¡Lindo! 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 Se lo dedico a Mario Díaz también, que es un reel, hace una punta de reel escualo espectacular. Ahí está. Estaba grabando? Sí. ¿Y sacaste foto? Sí. Bueno, Mario Díaz, un capo de reel escualo. Acá lo teníamos. Un punta como poco. Mario Díaz. ¡Lindo! 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 A ver el reel, Javi. Acá también. En el bosterito. Bien, bosterito. Escualo es un reel para toda la vida. La verdad que más de 20 años que lo tengo, sin ningún problema. Y ahora está bien lineado acá por varios días. Espectacular. ¡Muy un pechadito! Sí. Un poco de ruedas. Venga. Vamos sin un pulpito. Donde no tiene espacio para el anzuelo. Tiene que quedar las dos puntitas para allá. En línea también. En línea, ¿no? Tenemos que pasar del otro lado. No, ya está enredada, está enredada. Sacala nomás. Sacala ahí nomás. Este es otro lugar. Me anda fuera el tarro. Tercer pejerrey. Camping El Vasco. Monte. Tercero. Ya va tres. No. Dale, después te pago. Autónomo. Ok Deshalb. Carlos Oake耀阳. Salve. Mivernochía. Sonoro, esta clava Cyclistадre. Lato. Sonoro, esa roja. Sonoro, esta una maest��ima. Con going, cuando te voy a ir. Con estas lo ensembles. Conserva. Colombia Ten Urguloso. Jun cartán, 位置 de sus peores vacuares yляютсяas el Det smiles. Gracias por ver el video 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 es un pacífico dale nomás, vamos otro más vamos otro más otro doblete ¿como estamos hoy? genio dos dobletes metiste en monte espectacular el tipo grabamos una línea acá de fondo con el suelo MD aflojó algo aflojó para mí que está allá no 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 va sumando no se puede pedir mucho divertido estamos con pico que pescador seguimos seguimos viene Gaby si 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 porque justo iba a decir eso porque da el sol ahora si está está poniendo el agua vamos 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 el doblete como es la calinita de Mariano Marcos es que está mirá que lindo peje lindo lindo che un pescado lindo esta pesca hermosa la línea de Mariano Pesca con bollita ahí para que trabaje semi a flor de agua a media agua digamos ahí estive la bollita una línea con trasolada larga un éxito la verdad mirá que doblete no dan ganas de irse agarra uno con la mano y venga di salen los dos meten los dos ahí ahí está bueno amigos final de la jornada acá en monte junto a Isaia y a Mario se nos dio esta salida que teníamos planeado y la verdad que muy felices no? si la verdad que si yo de mi parte queríamos salir eh mucho tiempo que queríamos salir en los vivos lo decíamos para mí una experiencia nueva porque nunca pesqué en Laguna siempre allá siempre en el parque en la costanera y bueno esto es algo distinto no? y me sacaron de mi cancha pero bueno pero te fue muy bien jugué te fue muy bien acá con este equipazo que tenés si la verdad que me costó conseguirlo sacrificé mucho mucho equipo para tener para mí un cañón llegaste a lo que vos querías a lo que yo quería una caña de Lee es una caña de grafito de 420 no? 420 muy potente muy muy rápida muy parecida a mi simple nada más que con 500 gramos en medio bueno y la joyita acá el que no cambia para bueno vos te encargás de hacer estas modificaciones si ya sabemos que un Skual es un reel para toda la vida aprovecho para mandar un saludo a Walter que bueno que está en el programa y bueno la verdad que es un producto de muchísimos años con todos los repuestos existe de todo y bueno vos te dedicás a hacer estas modificaciones no? si porque más que nada como digo siempre te lo dije a vos o sea te cambiás el aspecto la máquina es la misma es Skualo yo no hago nada no yo no hago nada yo hago estéticamente que te llame la atención y te guste y lo vuelvas a usar lo que me decías vos la gran ventaja que vos podes usar digamos distintos si tenes una variedad muy grande de carrete de nylon para multifilamento toda clase de medidas yo ahora tengo 4 o sea vos te facilita esto la pesca porque vas cambiando de acuerdo a lo que necesitaste oh por ahí estás en un concurso cortaste y cambias el carrete cambias el carrete y esto no es tan costoso digamos no no y dentro de todo son tengo 3 originales y este solo que es del centro mecanizado de GZ la verdad que también es de Walter también lo conoce bueno la verdad un lujo te felicito muchas gracias y acá Isa la rompió dos dobletes que hiciste Isa con esto? bueno tuvimos que cambiar un poco la línea cambiamos el tamaño del suelo y bueno eso nos dio efectividad y también me encarnaste distinto empezaste a encarnar mojarra con lombriz si para lanzarla atamos y después tiramos y probamos un poquito con la mojarra atada y con lombriz en la punta ese me dio resultado también muy buen resultado la verdad que es una linda jornada de pesca de costa ahora se nos puso un día hermoso que había arrancado feo pero no muy contento por irla de hicimos una linda pesca de pesquerrella acá en monte y le quiero agradecer también a Mariano Pesca Mariano Márquez por la línea que anduvo muy bien también hay una especie de de chiripá que me dio buen resultado así que esperamos que se repita yo estoy dispuesto olvidate siempre más nota de costa seguramente así que nos vemos en la próxima saludo y 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